...de la rosa, para dar la bienvenida a mi compadre, mi carnal, el famoso... ...vampiro del AMB y la gente de San Andrés Cholula. Empezamos, iniciamos para... ¡Ya llegaron los muerteros! Esa noche todos los malditos hippies, empezamos, iniciamos, vamos a abrir con el primer tema de la noche y recordamos... ...la cumbia. Cumbia Candela. A la versión del emigrante, a la versión sabrosa. Ahora en el 2024, gracias a las floreras San Andrés Cholula, iniciamos... ...comenzamos, muy buenas noches, con los acordeones sabrosos. ¡Sabrosos! El emigrante latino. ¡Venga la cumbia Candela! ¡Vamos a iniciar, muy buenas noches! Esto es Cholula. Esto es San Andrecito. El bello. El hermoso. San Andrés Cholula. Y mi hermosa China que hoy nos acompaña. ¡Venga la cumbia Candela! ¡Vamos a iniciar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Comenzamos! ¡Vamos a iniciar, dice! Empezamos para mi canal, el Flamita, la organización. ¡Majines de la 25 para la chinita, Clau! ¡Lele Pacha, Clau! ¡Lele Pacha! ¡Andere! ¡Qué sabor de rica cumbia! Florería Renata Don Güero. Renata, Renatito, famoso 3 metros. En su boca, recomendación. Bonito, 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 bonito. ¡El Bajo! ¡El Tolín! ¡El Banano, la Flexición! ¡Toda la banda, la escalita, la bella organización! ¡Toda la Flexición contigo mi grande! ¡El Migrante Latino! Empezamos San Andrés Cholula, Papa TV. ¡Wenowski TV! ¡Sender TV al ritmo de los barrios TV! ¡Esta noche, Dexter TV! ¡Contigo mi grande! ¡Iniciamos, comenzamos! ¡El Gato, los malditos barrios! ¡Andere! ¡El Migrante Latino! ¡Vamos a iniciar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Todos los activos, muy activos, San Andrés Cholula! ¡Contigo mi grande! ¡Organización Melones del Cerrito, Guadalupe! ¡Perdóname al ex gordo mío! ¡Y su voto! ¡La única que cabe en la bimbo de la Migrante! ¡Para mi campanita, el famoso Alex! ¡El Sabo, el Alex Cabo! ¡Mis y Pachi! ¡El famoso Cargoso Party! ¡Lorganización Cianas del Mario Chemo! ¡El Junior Malapuno Mario Chemo! ¡San Andrés San Andrés Cholula, Gocotico mi grande! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Es sabrosa para bailar y gozar! ¡Ruberi, Somor, Mari y los malditos hippies! ¡Se llegó el maldito enano! ¡Es enano! ¡Es en mi canal enanino! ¡Todos los malditos infernales! ¡Chicharrines, Chalman, los malditos hippies! ¡Toda la hippie María contigo mi grande Andrés! ¡No te traje una banda, pero sin tantas que tocha la banda! ¡¿Cantos los malditos? ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Es amor! ¡Qué rica cumbia para bailar y gozar! ¡Venga los acordeones! ¡Venga la cumbia, cántela para ti! ¡Iniciamos! Iniciamos, empezamos Ya venimos, ya llegamos Papito, puñamos El chaliz, amor, la famosa Lupita Amor, amor, amor El chaliz, amor, la famosa Y la misa, el famoso Rula, si, amor, amor Solecito, huerta Y el jefe, son los famosos Rambles Hola gente, desde el barrio Contigo migrante Este tema para la plaquita Tóxica, toda la banda Que ya está bailando Michelanas, Pitugos, Chescos Adulterados y para Emigrantes, fiados El diablo Andele El rapito ya está hablando inglés Ayúdame, métete Métete Venga la cupia candela Para bailar y gozar Mondito, 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 mondito El famoso Chiquilín Toda la banda son azul Métete Chiquilín Este tema mi canal es Chiquilín Todos los chicos Arever de Cerboledas Zona Sur Contigo migrante latino El negro Gabi Producciones El cindis de Cerboledas Zona Sur Toda la banda de Puebla El migrante latino Este tema para el famoso Chuchil Chuchil Angelitos Angelitos Este tema es muy inesencial Para El pequeño escopeta Primo La raza loca Se le receta El chito Cholito Y el famoso Injau Contigo migrante Ángel Angelito Y el vampiro de Cholula Toda mi gente De San Andrés El migrante latino Acuñotas Acuñotas Para mi hermosa Gaby Y toda mi gente De San Andrés Cholula Roberto Ale El famoso Aragme Mi chinita Mari Esta noche Venga la banda de Cholulitas Venga la cumbia Cholula Venga la cumbia Cholula Dos 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 en uno Venga la cumbia Cholula Venga la cumbia Cholula Aquí en San Andrés Cholula Venga la cumbia Vamos a bailar Bonito 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 Ya llegó la madrina de sonido Producción es La Bruja Y el padrino El famoso chino de los rumeritos Patroncito Patroncito El rumerito es el famoso negro color de yanda Aquí tiene el santurrin cromado Para el famoso chino y el chaparro de la zapata Mi canalino May y la famosa TNK en Claudia Chey sube los que me faltaron Siempre contigo mi grande Vándales un eulogiazo Eulogio El emigrante la vida Venga la sobranza la cumbia Para los muñecos malditos salvañeles Para la gente de San Rafaelito Compag Rafita, Toñita y el mamaso Ya no llores Papalú Estos dos hayas Contigo mi grande Comi, Agenio, Mani y Jimmy Los vagos ley Para la banda desde San Machito a Catecunia Próximo aniversario Ya los vidrios Zunque, 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 Zunque Zunque, Zunque Cierra con mi compa Misa mi grande Seguro corazón Zunque, Zunque, Zunque Micheladas, Pitugos El famoso Diablo El Junior y las hermanas Aba contigo mi grande Latino hoy Próximo 24 de junio Grupo Los Vibes Vanda a la traquetera Mis canales del sonido rayo Y en honor a la virgen Viva México Viva la revolución Vaya para el barrio Más pesado Ojo rojo Sin su reino Trece Metálico Latina Es la raza Loca pero muy loca El emigrante latino Venga la cumbia Cholula Venga la cumbia Cholula Para ti Este tema Para dulces de chocolate Es el más sabroso Láminas El cotorro Los vagitos Lamineros De San Luis De la banda Que viaja lejos Contigo mi grande Este tema El ingeniero Nos manda Emigrantes latinos Tengo una sonrita Contigo El emigrante latino Andere Último cachito Ya se va Último cachito Ya se va Último cachito Ya se va Último cachito Se ha Se deja Último cachito